Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo seré en el asistente del canal, les traigo mi análisis de las últimas cartas reveladas del Collector's Pack 2018, al fin algo nuevo para el canal, ya estaba cansada de que todo fuera Legendary Collection esto, Legendary Collection aquello, y así todos los días joder, ese Team Seto ya no tiene creatividad XD, pero para solucionar esto, ya estoy aquí jejeje. Bueno sin más retrasos comenzamos, y nuestra primera carta es, Orgo de Relentless, wow, a esta carta la recuerdo del duelo de dados entre Yuuki y Duke, y me parece genial que hayan traído esta carta XD, y tiene los siguientes efectos, una vez por turno, puedes tirar un dado de 6 caras, 3 veces, y hacer que esta carta gane ataque y defensa igual a la tirada total por 100, hasta el final del turno de tu oponente, Entonces, si exactamente dos de los resultados fueron el mismo, aplique el efecto apropiado, o si los tres resultados fueron los mismos, aplique todos estos efectos, 1 o 2, esta carta no puede ser destruida por batalla, o efecto de cartas del final del turno de tu oponente, 3 o 4, roba dos cartas, 5 o 6, este turno, esta carta puede atacar directamente, Una carta muy interesante, y si tienes mucha suerte con los dados, esta carta es para ti XD, y nuestra siguiente carta es, Sandayon, Detainlor, y tiene los siguientes efectos, No se puede convocar de forma especial desde el deck, solo puedes controlar un Sandayon, Detainlor cara arriba, si solo tu oponente controla un monstruo, puedes invocar normal esta carta sin tributar, no puede ser destruido por batalla, o efectos de cartas, tampoco ninguno de los jugadores recibe daño de batalla, de batallas que involucren esta carta, Al final de la fase de batalla, si esta carta peleó, inflinge 2000 de daño a tu oponente, una vez por turno, durante tu fase de espera, baraja esta carta en el deck, no es precisamente el peor, o el mejor de los señor, pero esta más o menos, y nuestra siguiente carta es, Namber 90, Galaxy Eyes Photon Lore, y tiene los siguientes efectos, No puede ser destruido por los efectos de cartas, mientras tenga un material X y Z fotón, cuando se active el efecto de un monstruo de tu oponente, efecto rápido, puedes separar un material X y Z de esta carta, niega esa activación, entonces, si el material separado era una carta Galaxy, destruye la carta activada, durante el turno de tu oponente, efecto rápido, puedes activar este efecto, elige una carta fotón o Galaxy en tu deck, Y si lo haces, agrégala a tu mano, o acoplala a esta carta como material X y Z, puedes usar los efectos 2 y 3 con el nombre de esta carta, solo una vez por turno, cada uno, la carta no está tan mal, pero solo puedes usarla al 100%, en Dex Photon o Galaxy, y nuestra siguiente carta es, Topologic Gamble Dragon, para invocarlo vas a necesitar dos amas monstruos con efecto, y tiene los siguientes efectos, Si otro monstruo es convocado especialmente a una zona a la que un monstruo de enlace señala, mientras esta carta ya está en una zona de monstruo, descarta al azar, hasta dos cartas, luego haz que tu oponente descarte, al azar el mismo número de cartas, este primer efecto está bueno, ya que probablemente dejes en tu mano para descartar al azar, las cartas que ya no necesites, durante tu fase principal, mientras esta carta es extra linked, Puedes activar este efecto, haga que su oponente descarte tantas cartas como sea posible, máximo 2, luego, si tu oponente no tiene cartas en su mano debido a este efecto, inflige 3000 de daño a tu oponente, solo puedes hacer un efecto por turno, entre los efectos 1 y 2 con el nombre de esta carta, y solo una vez ese turno, Este segundo efecto es un tanto complicado pero no imposible, porque para activar este efecto, tiene que ser extra linked, y para que sea extra linked debes hacer la ya conocida U, en el tablero, y obviamente esta carta debe ser parte de esta, por ejemplo, en el deck world de chalice, no tendrías mayor problema en hacerla U, esta carta me encanta, porque es genérica, lo único malo es que te limitan a solo, usar uno de sus dos efectos por turno, de lo contrario si sería demasiado broken, Espero haya sido de su agrado este video, y si les gusto comenten suscribanse, compartanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Seto.